Muy buenas tardes, el radar vuelve a funcionar y aquí en la mesa de redacción saludando nada más y nada menos que a Loreta. Muy buenas tardes Don David, May, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, May. Don David, ¿cómo está? ¿Cómo está el tiempo? Muy bien, delicioso. Vi que había unas nubes así medias, es el norte, ¿verdad? Es un norte, estamos disfrutando de este norte. Bueno, ya había mucho calor, ¿verdad? Cantidad. La verdad que sí. Aquí en Yucatán solamente tenemos dos estaciones, el verano que hace muchísimo calor y la estación del ferrocarril que ya no. Que ya no, se convirtió en escuela. Es la caliente y muy caliente. Así es. Bien, pues ahora vamos a el radar alternativo del día de hoy, martes 14 de marzo, con las noticias locales que dicen las noticias. Claro que sí, empezamos con nuestras notas locales y nuevamente el frente frío en esta ocasión, el número 34, trae buenas noticias para el periodo de quemas e incendios, pues favorece el descenso de las temperaturas, así como las precipitaciones moderadas en algunas zonas de la entidad. Y con ello, la reducción de conflagaciones, señaló el director técnico de la Comisión Nacional del Agua en Yucatán, José Luis Acosta Rodríguez. Durante la tercera reunión del grupo directivo del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales, el director general de la Secretaría de Desarrollo Rural, Mario González González, en representación del titular de la dependencia, Juan José Canul, subrayó que la mesa de trabajo fortalece la coordinación interinstitucional para prevenir e informar a la población sobre las medidas para evitar esta situación. El funcionario mencionó que en la página oficial de la CDER www.desarrollorural.yucatán.gov.mx se encuentra el calendario de quemas agrícolas 2017 y mediante el número gratuito 911 también se puede avisar sobre los casos de incendio. Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil indicó que en lo que va de esta temporada se han atendido 831 reportes de incendio de 1.756 hectáreas, principalmente en Acanqué, Canacín, Cacalchen, Jalachó, Jují, Isamal, Oshkushkab, Seye, Tecanto, Tekash, Tekit, Tikul, Tishkokob, Uman, Valladolid y Chixxulú Pueblo. Y la temporada fuerte para el sector restaurantero arrancó este lunes junto con el Mérida Restaurant Week, el cual es un preámbulo para las vacaciones de Semana Santa, en lo que se esperan derramas millonarias y aumento en las ventas hasta de un 7%, adelantó la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canirac. Carlos Campos, dirigente de la agrupación, apuntó que con esta temporada se ayuda mucho a la economía local y a la de los puertos, pues las vacaciones de Semana Mayor son de muy buena venta para el sector. Los yucatecos tenemos la costumbre de ir a la playa, entonces las empresas restauranteras aprovechan a poner sucursales ahí para continuar posicionando sus marcas y eso crea una ayuda para la economía porteña, aseveró. Destacó que el Mérida Restaurant Week en su segundo año es ya considerado como uno de los mayores festivales gastronómicos de la ciudad, donde el año pasado se obtuvieron ganancias de 60 millones de pesos. Y con un fin de semana de más de 45 mil personas que representan más de la mitad de la asistencia a la que se comprometió la nueva dirección de la FILEI, se llevó a cabo las tres primeras jornadas de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2017. La meta propuesta fue de 100 mil personas durante los nueve días de actividades, pero de acuerdo con lo registrado hasta el momento en los eventos, se prevé superar el objetivo, señaló Rodolfo Cobos Arguelles. Consideró que entre los eventos del país invitado, China y los del estado de Campeche, así como en la inauguración durante el primer sábado, se registraron una asistencia aproximada a 20 mil personas. Añadó que el domingo pasado la respuesta a los eventos fue mayor, alcanzando unos 25 mil visitantes a la Feria de la Lectura. Para hoy, de acuerdo con la programación, a las nueve horas, continuarán las funciones de cine que comenzaron este lunes con una gran asistencia, lo que ocasionó que salieran del aforo unas 180 personas para ser ubicadas en el Jardín del Arte, donde hubo más de 400 visitantes en cada evento. Y niños y niñas y niños jóvenes de casas del niño indígena que opera la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Yucatán, fueron invitados por los organizadores de la Feria Internacional de la Lectura para adentrarse en la literatura, conocer cuentos cortos, leyendas, historias y ser partícipes de las actividades que se realizan en la FILEI. Durante el recorrido, constó de dos actividades. Una fue la exposición de cortos infantiles del cine animado francés en las salas del siglo XXI, y la segunda fue una visita guiada en maya y español en el Gran Museo del Mundo Maya. Los niñas y niñas se mostraron sorprendidos por las proyecciones y las esculturas que se encontraron en las salas del museo, por lo que se comprometieron a investigar más sobre su cultura. En total, asistieron 75 becarios de las casas del niño indígena. Vinieron invitados por la FILEI como parte de las actividades extraescolares que trabaja la Comisión de Derechos Indígenas, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Yucatán. Posteriormente, se organizó una comida para los niños y niñas, contribuyendo así a la formación complementaria para estar en contacto con el arte, ciencia, la historia del Estado de México y del mundo. Y estas son nuestras notas locales de hoy, 14 de marzo. Bien, pues ahora pasaremos al ámbito nacional, donde seguramente hay algo importante que decir. Siempre hay algo importante. Y la Procuraduría General de la República aseguró 82 kilogramos de marihuana y seis viviendas donde la droga era almacenada, en la colonia Morelos de la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Las seis viviendas involucradas se encuentran en una vecindad ubicada en la calle de Jesús Carranza. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Veracruz es la fosa más grande de México, ya que el crimen organizado desapareció a personas con la complacencia de las autoridades, afirmó la Fiscalía del Estado. Destacó que en lo que va de la administración de Miguel Ángel Llunes, se han recuperado más de 150 personas declaradas como desaparecidas. Afirmó que en el actual gobierno no se ocultan las cifras y las organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas pueden saber los avances de las investigaciones. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Educación. Estos cambios facilitarán los trámites de revalidación de estudios a niños, adolescentes y jóvenes residentes en Estados Unidos que sean expulsados a México. El dictamen será presentado en la sesión ordinaria de este martes para su declaratoria y que el Pleno pueda votarlo el jueves próximo. Y el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán tiene alucinaciones auditivas y su salud empeora, aseguran sus abogados. Por tal motivo, los litigantes reclamaron a las autoridades estadounidenses el fin de su aislamiento y acceso a su esposa para que pueda ayudarle a pagar abogados privados. Denunciaron que El Chapo está casi totalmente aislado, no tiene luz natural, no sabe cuándo es de día y cuándo es de noche y pasa frío. En cuanto a nuestras notas internacionales, un total de 525 inmigrantes fallecieron en las aguas del Mediterráneo en su intento de llegar a Europa desde el inicio del año, informa la Organización Internacional para las Migraciones. Esta cifra representa 43 muertos más que en el mismo periodo del 2016. Del total de fallecimientos, 481 se produjeron en la ruta del Mediterráneo que une Libia e Italia. Y Corea del Norte advirtió a Estados Unidos que llevará a cabo incursiones sin piedad, sin un grupo de ataque liderado por el protaviones USS Carl Vinson, que se unirá a las fuerzas de Corea del Sur para realizar ejercicios militares, infringe su soberanía o dignidad. Corea del Norte dijo que la llegada del grupo de ataque estadounidense forma parte de un plan imprudente para llevar a cabo una ofensiva. La semana pasada, Corea del Norte disparó cuatro misiles balísticos hacia el mar de Japón en respuesta a los ejercicios militares anuales de Corea del Sur y de Estados Unidos. Y así está nuestro panorama nacional e internacional el día de hoy martes. Bien, pues ahora pasaremos al radar alternativo que es la sección editorializada. Y la a la que leemos, pues prácticamente, puesto un título que dice Atrapados. Escuche usted. Como decíamos en el radar del día de ayer, lunes, la política yucateca es sui generis, en pero, desde hace muchos años, regida desde larga distancia mediante procedimientos oficialistas, bajo el yugo de la economía que se dispensa vía presupuesto federativo. O sea, 97 centavos de cada peso que circula en Yucatán provienen de esa fuente gubernamental. Acompañado con estrategias y normas, estatutos, plataformas y lo que se les ocurra a los caballeros aztecas, como se les dice, underground. En consecuencia, los diversos grupos y movimientos que la integran deben hacer causa común, privilegiando el objetivo de la unidad sin exclusiones y, peor, imposiciones. Sin maniobras ni triquiñuelas, sin cálculos oportunistas ni proyectos personales. En este marco, los acuerdos son condición fundamental para discutir nombres de candidatos con o sin sentido de equidad y tomando en cuenta, abuela pájaro, a los diversos grupos, sectores y territorios incorporados en este proceso, a los movimientos sociales y políticos afines al revolucionario institucional, sin dejar de evaluar méritos, conductas y la gestión desempeñada de las personas interesadas en el proceso. No se debe caer en el atolladero de la masificación de candidatos y los dirigentes deben aceptar como principio rector para las decisiones finales y trascendentes el centralismo imperante. Esto supone buscar coincidencias en nombres con reconocimientos ciudadanos dentro de la militancia y en organizaciones para promoverlos y la adopción de mecanismos idóneos de selección con el objetivo de tener un sólido bloque de parlamentarios que coayuven con la próxima administración nacional, objetivo sine qua non. Para ello hay que unificar iniciativas y esfuerzos, buscar justos equilibrios entre movimientos, grupos, gremios, territorios y sectores, así como distritos cuando así corresponda. La organización de esa masa de adherentes y entre ellos los permanentes, que son los afiliados, además de los simpatizantes, debe ser la prioridad para incidir de mejor forma en los 15 millones que votan permanentemente en favor del proyecto político nacional y los correspondientes a la entidad yucateca, tomando en consideración que la vendimia electoral 018 es del orden concurrente, o sea, federal para la presidencia de la República, estatal para la gubernatura del Estado y municipal para los municipios de los 106 en el interior del Estado y la capital Mérida, con sus respectivas cámaras legislativas, federal y estatal. Asimismo, es indispensable para profundizar las reformas y emprender otras, pero sobre todo para defender el proceso que está en la mira del imperio de la izquierda, o sea, estamos refiriéndonos a AMLO desde luego, y también de la oligarquía soterrada, que utiliza agentes y medios, fundaciones y líderes para interferirlo, desprestigiarlo, sabotearlo y por fin liquidarlo o finalmente consentirlo y fingir demencia en caso de un posible triunfo de la oposición de la izquierda, de lo dicho en el pasado, nada tontos. También escuchamos que en estos tiempos se busca el gran objetivo de la patria, el bienestar del pueblo, la soberanía nacional, el desarrollo del país, mas no intereses sectarios, mezquinos y egoístas que de haberlos deben ser denunciados, combatidos, derrotados. No me hagan reír, que tengo el labio partido y el hombro adolorido. Y como colofón les diremos, son muchos e incontables los procedimientos que se avecinan y la verdad es que la capacidad de respuesta no la hay en el terruño, motivo que aprovechan los citados expertos del altiplano para suplantar con enviados especiales que traen consigo la verdad de ellos. Teóricamente así debe ser. Es una laguna. Exacto, es una laguna, es un vacío legal, político, no sé cómo decirle. Estamos teniendo un presidente que tiene el 6% de aprobación. Pero ya aprobaron la reelección. Imagínese. En vez de que aprueben la revocación de mandato, están aprobando algo que... Ah, el premio. Bueno, pero también es bueno el premio, pero que lo diga el pueblo, pero que lo diga no nada más cada seis años, que diga si fulanito sigue o no sigue. Vamos a ver, exacto, vamos a ver si no empiezan a bajarle sus humos cuando llegan a la silla presidencial, como dice May. Por eso el título de nuestro radar de hoy es Atrapados. ¿Quién es el que está atrapado realmente? El ciudadano, ¿no? Ese es el... ¿Cómo salir de estas cosas? ¿Cómo poder decirle a la federación tú no y yo sí? Si dependemos económicamente, 97 centavos de cada peso que circula en la entidad, proviene de allá. Aunque se diga que también producimos esos 97 centavos, pero lo maneja la federación. Si quiere te lo da y si no, te cierra el gas, te cierra la llave del gas. Y entonces, lógicamente, pues estás atrapado. No buscas por dónde ir, ¿no? Sí, sí está todo centralizado. Esa es la realidad, ¿no? Claro. Pero Yucatán en su momento como que quiso decir, va, ¿y verdad? Bueno, no se puede. Estamos en una federación. Ya hemos intentado esos famosos independentismos estatales. Ahí está, por ejemplo, Veracruz, que es un bastión económico, tiene todo lo que puede ser pesca, petróleo, minería, tiene agricultura, es riquísimo Veracruz, y entra un fulano como Javido y le pega una santa rotura de alma. Entonces dicen los veracruzanos, bueno, ¿y ahora a quién? Y de repente entra otro fulano como, ¿cómo se llama este cuate? Yunes. Yunes y empieza a hacer también sus barbaridades. Entonces, es que se imponen esas cosas y ahí es donde realmente el yucateco está harto de estas situaciones. Y después, ah, los pequeños reyesuelos, los que además ni siquiera nadie los eligió, los nombran allá por sus jefes, a los que elegiste, y tienes que soportarlos, tienes que aguantarlos, tienes que esperar de que ellos hagan lo que les dé la gana, y tú no les puedes decir nada. No solamente estamos hartos los yucatecos, estamos hartos los mexicanos de toda esta cloaca política. No hay salida, y ahora ¿quién podrá defendernos? Ni el chapulín, porque ya se murió. Ni el chapulín, ya se murió. Bueno, pues, tenemos que decir, ya, este es el radar, el atrapado, ya sabe usted quién es. No proteste en marchas, no se ponga, ay, que me voy a vestir de blanco y voy a sacar mi banderita. No, escriba, piense, diga, mencione, haga un círculo de amistades donde se hable de estas cosas. Esa es la solución. Esa es la solución. En cualquier nivel, escuche usted lo que está padeciendo un taxista, lo que está padeciendo un ama de casa, lo que está padeciendo uno que vende carne en el mercado o los precios que se están disparando y todo. Escúchelos. Ahí es donde está el remedio de todas estas cosas, porque nunca nos van a hacer caso mientras ellos tengan la sartén por el mango. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, don David. Muchas gracias, May. Al contrario, gracias a ustedes. Creo que esto nos va normando un poquito más y para eso sirve el radar. Nos vemos el día de mañana, miércoles. Gracias. Chao. Gracias. Gracias por ver el video.